Hola queridos seguidores. Bienvenidos a nuestro canal. No olvidéis suscribiros a nuestro canal y activar las notificaciones para ser los primeros en enteraros de los nuevos vídeos. Queridos amigos, a medida que vayan llegando noticias de nuestros jugadores, os las haremos llegar a vosotros, nuestros valiosos seguidores. Suscríbete a nuestro canal y comparte el vídeo. Para ser el primero en ver, estar al tanto de nuevos vídeos activando las notificaciones, te quiero. La famosa pareja de actores Bar y Elcin se sentó en la agenda con una noticia que dejará atónitos a sus fans. La pareja, que a menudo sacudió la agenda de las revistas, atrajo la atención con su embarazo esta vez. La pareja, que ha estado conectada en el amor durante mucho tiempo e hizo oficial su matrimonio el año pasado, ahora están viviendo días llenos de entusiasmo con la emoción de un bebé. La pareja Bar y Elcin anunciaron que serán mamá y papá por primera vez con un comunicado sorpresa que hicieron hoy por la tarde. La pareja, emocionada por dar esta feliz noticia a sus familiares y círculos cercanos, se presentó ante la prensa y compartió los primeros detalles sobre su bebé. Según las declaraciones del dúo, el proceso de embarazo es una experiencia muy especial y emotiva. Elcin habló de cómo el embarazo la transformó y del sentido de la responsabilidad de ser madre y afirmó que este proceso fue una gran fuente de felicidad para ella. Bar, por su parte, expresó que su amor y apoyo a Elcin han aumentado más que nunca mientras cargaba con la emoción y la responsabilidad de ser padre. Aunque los detalles sobre el proceso de embarazo de la pareja son motivo de curiosidad, sus círculos cercanos y fans están deseando compartir sus días felices. Mientras miles de mensajes de felicitación se han vertido ya en las cuentas de redes sociales de la pareja, sus seguidores han empezado a hacer predicciones sobre sus bebés. Se estima que el proceso de embarazo de la famosa pareja mantendrá ocupada la agenda de las revistas durante mucho tiempo. Mientras todo el mundo espera con emoción novedades sobre los bebés de Bar y Elcin, quienes se enteran de esta feliz noticia corren por las redes sociales para felicitar a la pareja. Deseamos a la pareja Bar y Elcin días llenos de salud y paz en este feliz proceso, y les deseamos que a su felicidad se sume la felicidad con su bebé. Seguiremos atentos a esta noticia tan especial, seguiremos compartiendo las novedades con vosotros. Vamos, a felicidades una vez más a la pareja Bar y Elcin. Gracias por ver nuestro vídeo. No olvides suscribirte y darle a like a nuestro vídeo de despedida.